Aníbal Pachano chocó y cargó contra Andrea Guidone. El coreógrafo se descargó con la figura de su espectáculo Flowers. Helada noticias. Aníbal Pachano sufrió un accidente con su automóvil en Mar del Plata, y cargó contra Andrea Guidone, figura de su espectáculo Flowers. En un audio que difundió intrusos, el coreógrafo se muestra irracundo con la bailarina, a quien acusa de mantener un romance con el productor del espectáculo, Marcelo González. Aténdeme el teléfono. Te aclaro que toda la noche que me recagaste por toda la pelotudez que hiciste con la conchudez que tenés con el pelotudo del productor, a mí me chupa un huevo. Arranca el polémico audio. Me cagaste fin de año, rompí un auto por culpa tuya, afirma Pachano. Si no me atendes el teléfono, te saco a patadas de mi espectáculo. ¿Entendiste? No se mezcla la concha con el espectáculo, completa, furioso. Recordemos que Pachano estrenó Flowers en el Teatro Tronador Concert, acompañado por Andrea Guidone, Alejandra Perluski, el humorista marplatense Beto Mena y un gran cuerpo de bailarines. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Noticia día a día, helada noticias.